Música Tola Incomparable, es como se le conoce turísticamente a este bello municipio ubicado al noroeste del departamento de Rivas y a 124 kilómetros de la capital. Con sus paradisíacas playas ha logrado ubicar a Nicaragua en el ojo de muchos países del mundo al poseer uno de los cinco sitios que alberga las mejores olas para la práctica del surf. Me parece que se están despertando, están viendo ese increíble diamante que tenían como dormido, como tapado por esta hermosa selva, no sé por qué estaría tapado. Pero tienen unas olas increíbles y la mezcla de la cultura de ustedes de este país tan lindo y esta gente tan cálida que tienen. Con estas olas realmente lo van a poner en Nicaragua como un muy importante lugar en el centro del mundo del surf. Con 54 kilómetros de costa en el litoral pacífico nicaragüense, acá encontrará las playas más bellas y exuberantes, entre ellas Pie Gigante, Guasacate, Popoyo, Punta Tionoste, Tamarindo, Guacalito de la Isla, la Reserva Silvestre Chocosente y otros atractivos que hace a Tola especial. El surfing, el balneario y con todos los servicios que aquí se prestan, es un lugar súper indicado para venirse. Por cualquier acceso pueden entrar por Ocho Mogos, se puede venir por la parte de Rivas, así que por las dos partes se pueden tomar acceso para venir a Tola. En estos sitios podrá encontrar diversos servicios, de restaurantes, hospedajes y hoteles, en los que podrá disfrutar de la tranquilidad y por supuesto de arena, sol y mar. Las playas de Tola ahora son un destino turístico, esta playa prácticamente es virgen local, ustedes lo han visto, prácticamente somos los primeros a estar y el turismo nacional ha crecido bastante y así pues a través de tu medio esperamos que los turistas nacionales conozcan Nicaragua y que vengan a apreciar las playas de Tola. Bueno, yo los invito a que vengan a visitarlos para que tengamos un acercamiento con ellos y los conozcamos y disfruten de las bellezas que tiene aquí Gigante, que es Nicaragua. Turistas que también disfrutan y hacen suyas estas majestuosas playas de Tola hablan de ese encuentro en Nicaragua con la naturaleza. Que vengan, que el pueblo es muy solidario, hospitalario, van a pasar muy bien, hay muy buenas olas, muy buena gente, vale la pena, muy buen clima, es muy lindo. Oh, tienen que venir, si te gustan playas tranquilas y bonitas, sí, ese es el lugar. Lo que más me ha impactado es las olas, la transparencia del agua, la gente, una hospitalidad terrible, así que la estamos pasando muy lindo. Tola es un destino incomparable, que gracias al gobierno de Nicaragua ha logrado ubicarse como un atractivo turístico mundial, contribuyendo de esa manera al desarrollo nacional, siendo uno de los destinos preferidos por los que visitan nuestro país. Sin duda, un destino que también usted puede disfrutar. Nicaragua